Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar y en el video de hoy estaré cumpliendo muchísimas peticiones ya que muchos de ustedes me han estado preguntando cómo es el proceso para audicionar para RuPaul's Drag Race. Así que si quieres conocer todos los detalles, pues no te vayas porque en este video te daré las respuestas. Recuerda seguirme por Instagram, Anika Leclerc, también suscríbete, es totalmente gratis. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ningún video. Recuerda compartir, darle un like y lo más importante, comentar porque saben que siempre les contesto. Nos vamos con la presentación y regresamos con el tema de hoy. La verdad no tienen una idea cuántos de ustedes me han estado pidiendo que haga este video. Como ustedes saben, finalmente yo este año audicioné. Aún no les voy a poner ese video porque por contrato no puedo aún todavía publicarlo. Aunque ya yo creo que a estas instancias, pues quizás hasta el elenco de la temporada 12 ya esté escogido. Al parecer no hice el corte este año, pero bueno, de todas formas aún así no puedo publicar aún la audición. Pero sí creo que tengo la libertad de poder hablarles acerca de cómo funciona todo. Primero, algunos de ustedes me han estado preguntando si esta era la primera vez que yo audicionaba o si ya yo lo había hecho antes. Y la respuesta es sí, esta era mi primera vez audicionando. Y más que todo lo hice por todos ustedes que me estaban pidiendo que por favor lo hiciera. Yo llegué a este país el 6 de agosto de 2014. Obviamente ese año ya no había tiempo para hacerlo. En el 2015 sí tuve la oportunidad, pero no lo hice porque como estaba recién llegada a este país, pues no tenía literalmente de nada para ni siquiera comenzar a hacer la audición. En el 2016 ya algunas cositas sí estaban en mi poder, pero aún así para nada que ver era lo suficiente con todo lo que se necesita para poder audicionar. En el 2017, ahí pues entonces bueno, sí llené todo lo que fue el contrato tal y demás, pero de ahí no hice más nada en el 2018. Entonces sí llené el contrato y adelanté un poquitico más, pero entonces me puse a ayudar a algunas amistades mías que estaban audicionando. Y pues tanto fue el trabajo que hice que al final no tuve tiempo de yo poder hacer nada. Este año sí lo hice todo y entonces les voy a explicar ahora cómo es el proceso. En primer lugar, ¿en qué momento abre el casting? El casting abre cada año luego de la transmisión de la temporada del año. O sea, incluso no ni al final de la temporada. Creo que ya desde como que de mitad de temporada, entonces es cuando se abre oficialmente el casting. Entonces una vez de que el casting está abierto, pues es cuando usted tiene la posibilidad de aplicar. Vuelvo y repito, el casting se hace solamente una vez al año y es siempre desde mediados hasta final de la temporada que estén transmitiendo en ese momento. Lo que necesitas para audicionar es, número uno, tener al menos 21 años cumplidos. O sea, que legalmente esa sea tu edad, que sea la edad que es con la que tienes derecho a poder entrar al show, que es la que se considera aquí como legalmente mayoría de edad. Otra cosa que necesitas es ser ciudadano norteamericano o al menos residir legalmente en el país. O sea, que ningún extranjero puede participar en la competencia. Es netamente para americanos y residentes americanos. Entonces, una vez de que tú entras en la página web donde puedes ver el casting, ahí es donde comienza la aplicación. En esa aplicación te hacen un sinfín de preguntas. Desde cuántos años llevas haciendo drag hasta tu nombre drag. Te preguntan también tu dirección. Te preguntan tu estatus migratorio. Te preguntan la edad. Te preguntan tu inspiración. Te preguntan por cada década quién has sido, pues, artistas que te han inspirado. También si tienes tu trabajo, referencias a otras drags ya conocidas. Quién es tu reina favorita de todas las que han participado. Te preguntan también si tienes Drag Mother, cómo se llama. Te preguntan si has participado en pageants. Cuántos títulos tienes. Te preguntan, en fin, un numeral enorme de cosas. Creo que también te piden que les dejes saber la cantidad de personas que eres capaz como drag de imitar. También, o sea, ya les digo, te preguntan mucho, 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 mucho. De dónde escogiste tu nombre. Cuánto tiempo llevas haciendo drag. En fin, te ponen también a enviar fotos fuera de drag y fotos en drag. En fin, ya les digo, te piden mucho. Una vez que tú llenas todo este formulario y el formulario se envía a los productores, entonces tú recibes, creo que es como un documento que hay que firmar, que es el contrato. Una vez que a ti te llega ese contrato, que es eternamente largo, pues entonces el contrato hay que leerlo completo, hay que firmarlo, y es firma por aquí, firma por allá, firma por aquí, firma por allá. Una vez entonces de ya haber aplicado al casting, y que entonces los productores te hayan enviado toda esta historia de lo que es ya para firmar el contrato, una vez que entonces ya el contrato está firmado legalmente por ti y ellos lo reciben, es cuando entonces te mandan las instrucciones con todo lo que tienes que hacer para tu audition tape. Todos los años, normalmente las audiciones, o sea, lo que te piden para grabar la audición, es básicamente lo mismo. Me llama la atención que, por ejemplo, en esta oportunidad fue como que trataron de acortarla un poco, hubo cosas que sacaron, recuerdo que en años anteriores ha habido que hacer mucha actuación, ha habido literalmente que actuar. Este año quitaron toda la actuación, eso ya no lo pedían, también quitaron looks que pedían, también quitaron las actuaciones tuyas en los clubs, donde querían ver pues como el público reaccionaba a ti. O sea, que fue como que en esta ocasión, fue como que trataron de minimizar un poco, no sé si será pues por tal de ver más audiciones, ya que tanta gente está aplicando en la menor cantidad de tiempo. La audición para este año, podemos decir que estuvo relativamente fácil, estoy aquí mirando a mi teléfono porque estaré, o sea, pasando punto por punto, para que tengan una idea. Ok, so cuando a ti te mandan la audición, lo primero que te dicen es que por favor sigas las instrucciones cuidadosamente, porque de lo contrario vas a tener que empezar desde cero. Te dicen de que tienes que probar por qué tú puedes formar parte del cast de El Reality. El tiempo es muy importante, tienes que someter tu audición lo antes posible, pero no a más tardar de marzo primero. Puede que en algunos momentos vean como que me trabo, es porque obviamente todo está en inglés, entonces estoy leyendo en inglés, tratando de traducirles inmediatamente al español. O sea que siempre, cada año es igual, la fecha límite es marzo primero. De esa fecha no puedes pasar, incluso ya las personas que aplican a último momento, hay una teoría conspirativa, una leyenda urbana de que ya ni siquiera los productores las miran, al menos que vayas recomendado por una chica RuPaul, que ya haya estado en la temporada. Pero de todas formas yo fui muy rápida, yo la hice casi apenas que abrió el casting. Entonces luego te dicen bien claro de que no se puede incluir ningún tipo de música de fondo. También te dicen de que tienes que asegurarte de que todo lo que envíes sea material totalmente nuevo y que nunca se haya visto por parte de los productores de Drag Race. El video está dividido en tres partes, personalidad, los looks y el performance. En la sesión de personalidad te exigen de que máximo no puede durar más de dos minutos y la mitad de estos dos minutos tiene que ser al estilo de confesionario tal y como vemos en el programa y tenemos que hacerlo en y fuera de Drag. Ellos te aclaran de que las respuestas a las preguntas estas que ellos te envían tienes que hacerlas sentado y que es muy importante que tú demuestres como que tu personalidad y pues como mantienes como que una conversación estilo natural en un escenario pues como que de confesionario entrevista. Entonces te hacen las siguientes preguntas que te introduzcas a ti mismo, que digas tu nombre Drag, tu edad y de dónde vienes. Tienes también que decir quién eres tú. O sea, quién es tu Drag. Tú mismo tienes que describir tu Drag. Te preguntan cuáles serían las palabras ideales para describir tu Drag persona. También te preguntan de dónde viene tu nombre Drag. O sea, de dónde lo sacaste. Luego te piden que describas cómo es la escena Drag en tu pueblo natal o en el que tú residas. Que cómo tú encajas en él y cómo haces para sobresalir. Te preguntan por cuánto tiempo has estado haciendo Drag. Así también como te preguntan cuál es la mayor cosa o el mayor logro de que has tenido, que has logrado hasta el momento en el mundo del Drag. También te piden que tú digas cómo pudieras describirte fuera de Drag y cómo te describirían otras personas. Y también te dicen que si hay algún tipo de Drag o de estilo dentro del Drag de que a ti no te guste y por qué. Siguen las preguntas porque como les digo es increíble. Es una falta de respeto la cantidad de preguntas que te hacen y que te exigen de que solo tengas dos minutos para contestarlas. Luego te siguen preguntando, dinos más acerca de tu vida como Drag Queen. ¿Cuándo comenzaste actuando como Drag Queen? ¿Cuál ha sido el desarrollo que ha tenido tu personaje? ¿Cuáles han sido los peores momentos a los que te has tenido que enfrentar como Drag Queen? ¿Y cuál es el tipo de seguidores que tú tienes? También te preguntan cuál es tu definición personal sobre el Drag. Y como pregunta final, que es la número 10, te preguntan por qué ellos te quieren. O sea, tú tienes que decirles, tienes que venderte a ti misma y dejarles saber por qué ellos te quieren a ti en ese show. Y también te van a preguntar que cómo vas a sobresalir en el show y qué es lo que te hace a ti la siguiente Drag superestrella. Y así termina pues la primera sesión del video que es la de personalidad. Luego pues entonces entra la categoría de los looks, de la, o sea, de la moda, del atuendo, en fin, de lo que tienes en el closet, tu ropa. Aquí ellos lo que te digan es como que le cuentes, pues, o sea, que ya ellos como que le, o sea, aquí lo que te dicen es como que ya tú les contaste acerca de ti, pero que ahora quieren verte. Y entonces una vez más te repiten, y son bien estrictos con esto, de que la sesión no puede durar más de dos minutos. Aquí te dicen de que hay que demostrar qué tipo de reina tú eres basado en los únicos productos que tienes en tu closet. No puedes hacer como que un tour por el closet, queremos ver lo que tú has creado. Déjanos saber si coces, si pegas con pistola, deja glue, si usas presillas, en fin. Modela tantos looks como puedas y es muy importante que enseñes diversidad. Entre más tú muestres, mejores son tus probabilidades. Y entonces te exigen que mínimo hagas un total de 8 looks y que no más de 14. Entonces también te piden que al mismo tiempo enseñes fotos de los looks y que expliques por qué los estás utilizando. ¿Cuál fue tu inspiración para ese look? Entonces te dan idea, por ejemplo, de los que sería muy importante que tú le enviaras y te piden como que tu estilo que te identifique, una personificación de celebridad, tu personaje original, el fishy fairness, el red carpet glamour, el avant-garde, el couture, el daytime realness. Entonces, o sea, más o menos así es pues como queda conformada la segunda parte en lo que sería pues el video que hay que enviar. Luego viene pues entonces la parte del performance. En esta parte te exigen de que el video tiene que estar súper bien eliminado y que deben de verte en toda la gloria. Te piden que por favor en esta categoría incluyas número 1, dos lip syncs. Tienes que hacer mandatoriamente dos lip syncs. Tienen que ser sin editar y entonces te dan a escoger pues de varios discos de RuPaul. Pues entonces que de ahí selecciones una canción y la hagas. Todos los años es lo mismo. Te exigen de que hagas el doblaje de una canción de RuPaul. En este año te dieron como posibilidades el disco Remember Me Essential Volume 1 y Remember Me Essential Volume 2. Y entonces también te dieron la opción de escoger del disco American. Luego pues entonces te dicen de que para el segundo lip syncs aquí eres libre de escoger la canción que tú quieras que puede ser de tu artista favorita. Una vez que terminas la parte de los lip syncs que vuelvo y repito tienen que ser sin ningún tipo de edición. Entonces llega la parte en la que te piden ver talento. Aquí quieren que tú envíes fragmentos de actuaciones tuyas en el stage, en el escenario. También quieres saber si puedes hacer algo más fuera del drag. Si cantas, si bailas, si tienes la posibilidad de hacer spoken word lip syncs, belly dancing, comer fuego, en fin. Cualquier otro tipo de talento especial. Y esto también una vez más te exigen que no puede durar más de dos minutos. Una vez que haces todo esto entonces llega el momento de hacer el Supermodel Runway. Donde tienes que hacer un minuto de pasarela para que ellos puedan ver cómo te defiendes en este tipo de reto. Y entonces ya luego viene la parte del Snatch Game. Donde tienes que hacer por, o sea, mandatorio. Esto es exigido. Un mínimo de tres personajes diferentes de celebridades que tú pudieras hacer en el Snatch Game si te escogen en el programa. Te dicen que está prohibido hacer de ninguna chica que ha pasado por Drag Race. Así como tampoco ningún personaje protegido por derechos de autor. Como por ejemplo de películas como Star Wars o de películas de Disney. Entonces te dan una pregunta que ellos te ponen para que tú la respondas y te exigen que por favor sepas pues crear comedia, ser graciosa. Que haya un humor fuerte de por medio. Entonces ya como paso final te piden que hagas como que un movimiento que te identifique. Puede ser un Split, un Death Drop, puede ser un Fire Breeding, puede ser un Thumb Pop, Blowing a Kiss. Lo que tú quieras hacer para despedir la audición. Ya una vez que pues tú terminas la audición que normalmente pues te va a llevar créeme bastante tiempo. Entonces llega el momento de subirla. Para eso tienes que descargar una aplicación que se llama Vimeo para la cual tienes que pagar una cantidad enorme de dinero. Creo que fueron como 50 dólares casi que tuve que pagar para tener acceso a la aplicación. Ya que por ahí es la única vía por la que ellos reciben las audiciones. Eso tiene que subirse en modo privado. Y tienes que crear una contraseña que solo tú conozcas y se la tienes que dejar saber a ellos. Para entonces con esa contraseña ellos acceder al video y entonces así es como ellos pues van a poder ver tu audición. Luego pues te dan unas últimas indicaciones. Te dicen de que asegúrate de no pararte detrás de la luz ni tampoco en frente de ventanas. También de que tengas en cuenta que la mejor iluminación es siempre la natural. Te dicen también de que evites grabarte a ti misma en frente de paredes blancas. Que por favor te pongas bien encuadrado en los chats que hagas mientras estás grabando la audición. Que comiences como que con un close up de tu rostro y entonces luego lo vayas apartando. Y entonces que ellos quieren verte los dientes. Me imagino que a Cajana se le haya visto el hueco de la muela. A mí gracias a Dios cuando eso tenía mi diente. Eso no me pudieron cloquear por ahí. Y que luego pues bueno la toma termine pues como que un encuadre de cuerpo entero. También te dicen de que si tú te estás filmando a ti misma. Pues entonces que tengas mucho cuidado con los ruidos ambientales. Como por ejemplo tráfico, el viento. En fin, también te dicen de que es muy importante que se te vea y se te escuche perfectamente en todo momento. Y de que es lo más importante sobre todo que por favor el material sea totalmente nuevo de estreno. Que no sea nada que ya ellos hayan visto anteriormente. Para finalizar te recuerdan de que no debe para nada bajo ningún concepto exceder de los 20 minutos o you will have to sashay away. Literalmente así mismo lo dicen. Que si la cagas pues olvídate. Entonces al final en letras rositas te dicen good luck and remember those don't fuck it up. Y así termina pues entonces todo lo que es las instrucciones para la audición. Y entonces como ya les había explicado. Una vez que el video está listo se sube a Vimeo. Se le manda a ellos un correo. Y entonces se le pone ahí tu nombre Jack. Se le pone la audición. Se le pone el link con la contraseña para que ellos la puedan ver. Hasta este momento mientras nosotros conversamos. Yo reviso a diario el sitio para ver pues como va. Sé que hasta ahora los productores han visto mi audición un total de 6 veces. Yo no he podido conversar con otra persona que haya audicionado anteriormente para saber normalmente cuántas vistas se supone que deba lograr el video. No sé si estoy teniendo muchas. Si estoy teniendo pocas. Si es el averaje. Lo cierto es que hasta ahora mientras hablamos 6 veces los productores la han visto. Y entonces bueno una vez de que ya pues se llama lo que finalmente queda como el casting final. Esto ya si se sale de mi conocimiento. Pero lo que siempre se ha comentado. Es que entonces comienzas a recibir las llamadas telefónicas de los productores. Supuestamente es como que un gran grupo de productores los que van decantando las audiciones. Hasta que queden un grupo bien pequeño que esas son las que finalmente llegan a manos de RuPaul. RuPaul las mira y entonces es quien él finalmente decide el número de las 12, 13, 14 o 15 chicas que van a hacer la temporada. Entonces se ponen en contacto con ellas. Le mandan entonces unas nuevas instrucciones. Donde le ponen todo lo que tienen que llevar hecho. El paquete que tienen que preparar para ir a grabar el reality. Y entonces desde la vez que contactan con ellas. Hasta la vez que empiezan literalmente a grabar. Creo que tienen un lapso como que de 3 semanas para preparar todo. Hasta que vuelan a Hollywood y entonces graban la temporada. Y bueno creo de que ya cubrí todo. Así mis amores es como funciona todo este proceso. Espero que hayan quedado complacidos porque estaban ustedes locos por saber. Así es como funciona. Así es como se hace. Como ya les dije. Una vez de que toda esta locura termine. Pues yo con mucho amor les subiré aquí en mi canal mi audición. Para que ustedes puedan ver el trabajo que hice. Y entonces nada. Así me despido. Muchas gracias por mirar. Síganme por Instagram. Anika Leclerc. Suscríbete al canal que es totalmente gratis. Comenta, comparte. Regálame un like o un dislike. Igual ayuda. Y como siempre te digo. Nos estamos viendo muy pronto. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!